Determinar quiénes son los clientes con más de 28 años que utilicen marca de laptop Acer y tengan un salario entre $1,700 y $5,000. Aquí está la base de datos donde el cliente 1 es de género masculino, tiene 39 años, etc. Similarmente para el cliente 2, el 3, etc. Vamos a ver quiénes de ellos cumplen esta condición. Para ello vamos a aplicar filtros. Entonces tenemos que seleccionar toda la base de datos y para ello primero seleccionen así la primera fila, opriman CTRL y SHIFT y sin soltar opriman la tecla que va con la flechita para abajo. Una sola vez la oprimen y ya se seleccionó hasta abajo. Suelten CTRL y SHIFT y ahora sí, donde dice ordenar y filtrar, clic en filtro y ya se colocó el filtro. Para todos los títulos. Ahora sí, vamos a contestar la pregunta. Determinar quiénes son los clientes con más de 28 años. Edad, ¿verdad? Aquí está edad. Clic en su flechita. Dice más de 28. Entonces acá en filtro de número, mayor que, aquí está, mayor que 28. Aceptamos. Que utilicen marca del laptop Acer. Marca del laptop, aquí está. Clic en su flechita. Le quito el check a todos y selecciono Acer. Aceptar. Ahora, y tengan un salario entre $1,700 y $5,000 dólares. Ingresos mensuales, está por acá. Clic en su flechita. Filtro de número. Como está entre dos números, entre. Acá primero el $1,700. Ahora por acá el $5,000. Ya está. Aceptar. Y tenemos cinco clientes que cumplen estas condiciones. El primer cliente, el cliente 53, el 54, el 62 y el 101. Listo. Ya hemos respondido entonces a la pregunta. Si queremos que vuelva de la normalidad para practicar a través. Acá donde hice, donde hicimos el primer filtro. Seleccionamos todo y aceptar. Acá también. Seleccionar todo y aceptar. ¿Dónde más hicimos? Por acá. Seleccionar todo y aceptar. Listo. Ya está listo para seguir practicando. Y si queremos borrar los filtros. Nos ubicamos en cualquier parte del título. Acá donde dice ordenar y filtrar. Clic en filtro. Y desaparecieron los filtros. Ya está como al principio. Para ver las demás clases. Solamente entra a esta página. Cuyo link te lo dejo ahí abajo en la descripción. Entramos aquí donde dice videos de Excel. Y por acá donde dice lista de todas las clases de Excel. Solamente hagan clic en videos aquí. Y aparecerá toda la lista de videos.